Miren corazones, miren acabo de, bueno la otra vez planté una gatita y miren, está brotando ¿Ven? Una gatita en macetero, es una nueva especie Miren que cosita Hola Catalina Ojalá que me dé alguna patilla para poder plantarla en otro lado Miren, miren que cómoda ahí está, ahí sobre, miren, colchoncito ¿Ven? Ay señor, quien fuera una gatita, ¿cierto? Di chao Catalina Chao corazones There must be something in the water There must be something in the water Oh, there must be something in the water Me imagino que ya supieron todo lo que pasó con la cosa del terremoto que hubo el día 16 de septiembre Fue horrible, mi casa se movía pero un montón Fue grado 8.4, fue horrible Lo que pasa es que acá en Chile estamos acostumbrados a los terremotos Pero de todas maneras, el corazón me saltaba de alguna manera Gracias a Dios no pasó nada, estamos todos bien La Catalina se asustó un poco, andaba aterrorizada Pero es Como estamos en septiembre, viene la festividad Viene el 18, entonces hay que seguir adelante Me estoy limpiando la casa el día Hoy está el esposito, ya está el nanito, ya está mi papá Estamos todos ahí bien Así que me dio la locura Y hoy día tengo la casa pero patas para arriba Tal cual, así que les voy a mostrar como tengo Porque tengo un colchambre Estoy cambiando sábana Estoy limpiando lo que es el living, el comedor La cocina, todo Aparte que tengo todo eso armado Ahí les voy a mostrar Miren Tengo todo desarmado Ahí anda doña Catalina Que viene llegando, anda asustadita Sillas Tengo todo desarmado Por ahí anda cachorro que está escondiendo No huyas Vuelve acá Ay tímido Como pueden ver, el es very shine Tengo, miren Todos mis frascos los saqué Moví mi basurero Tengo escoba y media Así, tal cual ¿Ven? Miren Todo esto es para el 18 ¿Ven? Tengo todo desordenado Bueno, como ven ahí se saluda corazón Hola Hola Saluda a los corazones Su cosita Cuidado nanito A ver Saqué todos mis frascos de aquí Porque con esto del terremoto Pensé que se me venían todos al suelo Así que corrí a sacarlos Tengo mucha ropa que lavar Estoy dejando todo limpio Ya he hecho a lavar aquí Como pueden ver Tengo mis sábanas Les voy a mostrar acá por el otro lado La casa está hecha un verdadero Verdadero desastre Por todos lados Miren La pieza de mi papá ¿Ven? Saqué sábanas Mi pieza A ver si pueden ver algo Porque de verdad que está muy oscuro Miren Todo, todo patitas para arriba ¿Ven? Todo Todo La pieza de don enanito Todo Si hoy día es pero locura total ¿Ven? Cambiando sábanas Además de esto Del aseo Hoy día me toca mucho trabajo Porque Me cansé Tengo que hacer hoy día El pino para las empanadas Tengo que dejarlo hecho Para que esté frío Y mañana poder rallar las empanadas Tengo que dejar hecha la masa También para las empanadas Y si es que puedo Si es que estoy de ánimo Si es que todo me resulta bien Dice que el día me alcanza Quiero dejar hecho un queque No sé Ahí tengo que ver Ya pusimos la bandera Porque acá se coloca la bandera Les voy a mostrar ¿Ven? Lo que sí La pusieron Esposito Y mis papás Estaban apurados Y ni siquiera Me la dejaron Para que la planchara Está toda arrugada Así que la vamos a tener que sacar Y poner de nuevo Porque está demasiado arrugada Y un emblema patrio No se puede poner así Así que Ya conocen Como les cuento Todo esto pasa Hoy día 17 Así que Me volví a cansar Así que mañana Voy a seguir grabando Cómo quedó la casa Cómo me quedó el pino Cómo me quedó la masa La bandera planchada Y yo con mejor aspecto Así que nos veo mañana Porque tengo otras novedades Que mostrarles Pero esas se las muestro después ¿Ya? Porque quiero que vean Lo que estuve haciendo Miren Miren lo que estuve haciendo Días antes también del 18 Para probar a la casa Así que Veanlo Yo corazones Ahora yo Voy a filmar a la señora Julia La maestra Que está trabajando Intenando cerámica Corazones Yo no soy experta Pero es que quiero arreglar aquí Y se me ocurrió La manera de hacerlo Así que Después vamos a ver Cómo ve que haya No se rían de mí A mujeres Como así Se me ocurre algo Después cuando tenga más avanzado Les muestro ¿Ya? Nos vemos Corazones Acabo de pegar una cerámica No sé si la pegué bien Espero que cuando Les graba el siguiente vlog Todavía estén pegadas Si ven que falta una cerámica Ya saben que la maestra No No me pide el trabajo Así que crucen los nuevos corazones Para que la cerámica Siga pegada allá Voy a pegar solamente En este espacio No creer que me voy a ir con toda la cocina Quiero solamente en este espacio Para lograr sacar las bandejas Que yo tenía puestas aquí Así que Comiéndense Vamos corazones Yo puedo Yo puedo Corazones Mire He pegué mis cuatro cerámicas Espero que resistan Espero Estamos haciendo ahora la parte de la limpieza Así que espero que Que me haya quedado bien Y que después Cuando ustedes vean el siguiente vlog Todavía estén pegadas El pocito no tiene habilidades Para este tipo de trabajo Por eso lo entrevisté Para que no lo critiquen No lo juzguen Pero puse la llave Ah sí Él me cambió la llave ¿Ven? Por eso es que se nos dio Ahora por hacer todo esto Porque ya me cambió la llave Entonces dijimos Ya Vamos a aprovechar El tiro de hacer estos arreglos Así que Son pequeñas cositas Que vamos haciendo Y eso nos pone contentos Cuando ustedes vean este vlog Ya Bueno El siguiente vlog Ahí les voy a contar bien Cómo están las Las cerámicas Si todavía continúan en pie Así que Gracias corazones Besitos Quedaron bien pegadas Y resistieron Corazones Siguen pegadas Miren mi trabajo Por favor ¿Ven? Le eché el frague Ahí tengo eso Ahí colgué mi cepillito El pocito Me cambió la llave ¿Ven? Esa ya Tengo una llavecita nueva Así que Pude poner mis cerámicas Mire que quedó bien Así que Si alguna me quiere contratar Ya saben Después les voy a dar mi correo ¿Qué de corazón es? Hoy día voy a trabajar Pero como nunca Tengo que dejar todo listito Ay se me perdió Me perdió la esposa ¿Ven? Manito a la obra Estoy limpiando bien Hoy día tengo que dejar la casa Con la corazón Después cuando no tengo todo limpio Así todo les voy a mostrar Ya Y todo el trabajo Valió la pena Por si acaso Ya planché la bandera Miren corazones Sigo ordenando Saqué las cortinas Porque las voy a lavar Así que Ya almorzamos ¿Ven? Por ahí anda a don anciano Que le duele la pierna Hoy día Ya almorzamos ¿Ven? Tengo la aspiradora Sigo teniendo Miren Esa era la pastita Que hice el otro día Miren No queda nada Ya se acabó Ahora tengo losa Hay que lavar ¿Ven? Pero Vamos a ver Vamos avanzando Vamos avanzando Corazones Sigo por aquí Sigo limpiando Estuve que cambiar polera Porque tenía demasiado calor Ahora estaba limpiando El baño acá De mi papá Ay se me cayó el escobillón Estaba limpiando El baño de mi papá Así que ya quedó limpio Como pueden ver Baño Limpio Vamos vamos Me queda menos Me queda menos Hola corazones Sigo limpiando Son 10 para las 4 de la tarde He estado todo el santo día limpiando Pero ya he ido saliendo de acá Tengo todavía aquí Lo que es living Comedor Todavía batidas para arriba Porque estoy limpiando Desde las piezas El baño Todo saliendo con todo para acá Entonces después termino de barrer Y me pongo a trapear Se me ocurrió lavar las cortinas Pero las camas Ya quedaron todas Las camas limpias Las zonas las están lavando Todo está quedando ordenado Miren Miren Ya quedó ordenado Ahí está Su colchita lavada Todo aspirado Limpio Mi pieza también Todo ordenado Todo bien Ya el baño también De anciano El niño La pieza de mi papá No se las puedo mostrar Porque está duriteando Almorzó Y se fue a dormir Así que como la crecía O sea He ido avanzando Esto casi Como una limpieza de primavera Porque llega el 18 Limpio todo Se cambiaron las sábanas Lavaron las cortinas Entonces queda todo limpio Después nos dedicamos A puro Comer La losa Ya la guardé Ven Miren Ven Ya tengo la losa lavada Pero todavía tengo Cochambre para acá Ven Sigo allá Lavando mi ropa Las sábanas Les voy a mostrar Ven Ya tengo mi Tengo mi ropa tendida También Ven Así que Estamos avanzando Con la soliza Hoy día voy a estar Todo el santo día Limpiando Así que el bloque A lo mejor les va a parecer Super aburrido Pero lo siento Porque lo único Que voy a hacer hoy día Limpiar Organizar Después que termine De limpiar Tengo que empezar A hacer el pino Y después la masa Como les dije en la mañana Si es que me da el ánimo Para hacer un cake Bueno Hoy día A la hora que me acuerde Así que después La sigo autorizando Ya Bye corazones De vuelta Tengo que tener ¿El pino Para servir y quedan en el... ya estoy terminando con las zonas después tengo que bajar la silla, voy a echar otro mueble y de ahí me voy a trapear en la cocina y empiezo con el pino like ahí por esto ustedes deben andar exactamente las mismas cosas limpiando la casa, cierto? uno se vuelve loca yo cuando los días me morí, me vuelvo loca así que después nos vemos corazones, voy a seguir limpiando ya corazones, miren por fin terminé quedó todo en su lugar como corresponde, piso trapeado todo ordenado las piezas ya se las mostré, quedó todo bien bien yo estoy super cansada pero vale la pena así que el pocito ya me avisó que viene de vuelta ya terminó de trabajar, ahora me queda todavía la pena en la cocina y me queda ahora ir a sacar las cortinas de la lavadora porque todavía todavía me queda lavar esas plantas la cortina y lo que sí yo aspiro así una locura, loca así que después les sigo actualizando corazones pero bien lo logré es difícil pero lo hice y después me queda solamente entonces disfrutar ya con la casa limpia ya nos dedicamos solamente a disfrutar y lo hice si queréis no me amó ya corazones mis cortinas salieron ya de la lavadora así que ahora las tengo que tender y voy a sacar esa cortina blanca y la voy a echar a lavar pero estoy esperando enanito porque él me tiene que ayudar yo solita no puedo está muy alto y arriba y yo soy chiquitita así que ya nos va quedando menos ven mis cortinas les gustan mis cortinas no sé si se han fijado en los videos anteriores las hice yo esa también miren ahí se las pongo ven ya así la hice yo cuando llegamos acá ven no sé si la pueden apreciar bien así entera es de una es completa me costó muchísimo hacerlas todas las cortinas de la casa las he hecho yo esa también también tiene su visillo igual que la otra son también largas las de la pieza de mi papá las cortinas mías me puse a coser y no paré hasta que las termine así que ahora voy a quitar esa y a colgar las otras ya corazones hola corazones no sabes lo que me pasó disculpe picar este día de aguantarse miren toda la cebolla que tengo que picar miren miren y tengo que seguir y seguir pelando cebola para hacer el pino la piqué en la carne ahora tengo que seguir picando cebolla y tal emocionada demasiado mi emoción bueno donde se va a poner una rica empanada jajajajaj ya Después nos vemos corazones, voy a seguir llorando mientras tanto Hola corazones, sigo aquí en la cocina Disculpe amiga, me estoy cansada Como ven ahí mi cebollita ya se está pochando Está soltando todo ese juguito Entonces con el cucharón ahí le voy sacando todo el jugo Para que después nos repita la cebolla Y por este otro lado estoy haciendo la masa para las empanadas La voy a dejar lista hoy día Entonces así las dejo cortaditas Y avanzo para mañana Entonces mañana solo las armo y después las cocino y me las como ¡Mmm! ¡Rico! Me gusta esta parte de esto de la masa Está entretenido No sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta hacer pan, gallina Aquí tengo más o menos 2 kilos de harina Que le puse manteca, un poco de sal, agua tibia Y miren, estoy amasando Esta parte me entretene Mi cebolla se sigue pochando Francisco me está instalando este canastito Ahí lo pueden ver Porque para colocar todo mi empeciero Todas mis cositas Y en eso estamos preparándonos Pero con tuti para el vixiux Así que En un ratito más nos vemos corazones ya Todavía me quieren hacer la pastita y el queque No, ya no cansé de hacer Así que Nada No hay queque Bueno, mis cositas Corazones Miren corazones Le acabo de incorporar la carne picada Le eché una cucharada de sal Y le puse harto comino Y a ver Sí, ya está volviendo empanadita Lo dejé coser mucho rato la cebolla Entonces la cebolla empieza a sudar Y con el cucharón voy sacando ese juguito Y lo voy botando Porque no queremos ese jugo Eso lo hace después que la empanada repita Entonces al botarlo, botarlo Nos ayuda Por este otro lado ya tengo la masa ¿Ven? Ya tengo lista la masa para la empanada Ahora lo que voy a hacer es darle forma Y Y parece que por hoy día ya vamos a descansar Porque La verdad que estoy bien cansadita Hola corazones mágicos Buenos días Ya llegó el 18 Sí, ya llegó el 18 Anoche no pude terminar mi masita O sea, terminé la masa La dejé lista Pero la tuve que poner en el refrigerador Porque estaba demasiado, demasiado cansada Así que ahora ya me bañé Y ponerme manuelas Así que en un ratito más corazones seguimos Ya ahí les voy a mostrar como voy a hacer la empanadita Así que feliz 18 para todas Miren corazones, mi etapa creativa Me puse a hacer hielo ayer Entonces para que no fuera tan fome ¿Ven? Le fui poniendo arándano Y a otro Y a otro le fui poniendo Cubitos de O sea, los cubitos Le puse hojitas de menta Miren que quedan bonitos ¿Ven? Así no son esos hielos tan aburridos Miren que quedan bonitos Para que ustedes lo hagan también ¿Ya? Hola corazones Acabo de moler La pastita Todo lo que cocí ayer Las gorduritas El pimiento El ajo Ají Cebolla Y quedó súper picante Lo estaba moliendo Y salía el olor Y quise probarlo como quedó de sal Así Le probé un poquito Y me pico bastante Así que vamos a tener que echarle solo una pizquita Miren Les voy a mostrar como quedó ¿Ven? Miren Me salió justo el frasquito Y está súper picante Bueno A mí me gusta como pica Así que A comer nada ¿Cierto? Ya Sigo avanzando con mi cosa Todavía no No empiezo con las empanadas Porque acabo de poner la tetera Tengo que hacer una sopa Para mi anciano padre Porque a él le gusta la sopa Entonces primero le doy sopa Y después le doy empanaditas Y en eso estamos Está el esposito ayudándome a hacer el aseo Y va pasando en el patio Limpiando la barbilla Donde enanito No sé qué anda haciendo Y En eso estamos Ah Aquí está También está haciendo aseo enanito Ah Enanito también está ayudando Está limpiando su pieza También Veo que aseo Estaba echando nuestra mueble A su A toda biblioteca Sí Ah sí A su biblioteca Porque es lo que más cuida Saca los libros Los pone Los vuelve a poner Los saca Los vuelve Es lo que más Pero si está en el closet Está igual de ordenado Ya Pues es verdad Amas sus libros Los adora Los tiene todo envuelto Todo cuidado Bien prolijo ¿No? Un amor con esos libros Acuérdense de ir a su canal Inversionista de historia Si quieren ver reseñas Estupendas de libros Por ahí andanadito Ya Voy a seguir ya Corazones Ahora estoy haciendo una sopa Para don anciano ¿Ven? Con un poquito de pollo Una sopita suave Y aquí voy a buscar Unas hojitas de acelga Miren atrás de mi huerta Qué hermoso Así que en eso vamos ya Estamos adelantando Hola corazones Miren Aquí tengo todo preparado Ya para las empanadas Aquí estoy haciendo la sopa Para mi anciano padre Ya tengo la latita lista Para poner las empanadas Acá tengo el horno precalentado Acá tengo el pino ¿Ven? Miren me salió Harta cantidad Por suerte Aquí tengo Las claras de huevo Que voy a utilizar Para pegar las empanadas Las aceitunas Y el huevito duro Las empanadas acá Deberían llevar pasas Pero a mí no me gustan Así que Soy arbitraria Y no les echo Porque a mí no me gusta Tengo la masa Lo que alcancé a dejar listo anoche Que son estas Y las dejé separaditas Con esta bolsa Y me quedo esta otra masa Así que mientras que se hornean estas Yo voy a ir dando la forma a las otras Así que deseo Me suelte corazones Porque Uy Lo voy a necesitar Yo no soy muy Muy diestra En esto de las empanadas Porque siempre las hacía mi mamá Entonces Era la La tinita La encargada De hacer esto Entonces se pone El pino Como ven Aceitona Y por acá Se pone El huevito ¿Ven? Después Me voy a mojar los deditos Aquí en clara De huevo Porque no tengo brocha Se me olvidó comprarme una brochita La tenía en mente Pero Se me olvidó Entre todas las cosas Que tenía que hacer ¿Ven? Ahí Huevito Entonces con esto Vamos a pegarlas Así Ahí Las vamos a unir Así Todas Así Eso Pegando 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 ¿Ven? Ahí Y ahora Nuevamente Vamos a Humedecer Aquí para pegar Las orillas Otra vez Con clarita De huevo Ahí Entonces vamos a hacer Ahora Esta esquina Ahí Luego Esta otra esquina Hacia arriba ¿Ven? Aplastando ahí Las puntitas Y luego Esto Hacia abajo Así Y aquí Vamos a hacerle Un orificio Con esto Para que saque El aire que tiene Y para que después Cuando empiece A coserse ¿Verdad? Salga por ahí El vapor Y no se nos rompe Entonces Esta Con mucho amor Porque la masa Me ha ido muy delgada La voy poniendo aquí Aquí Así Tenemos una Tenemos una Y así Sucesivamente Vamos a seguir Haciendo lo mismo Con las patas Así que Deseenme suerte Para que no se me peguen Me queden Exquisitios De forma Me las pueda comentar Así que después Cuando venga Hasta Hasta Se las voy a Seguimos dando Ya Eso Hola corazones Estoy aquí Con las empanadas Ya las pude hacer Pero esta cuestión Fue un parto Me costó muchísimo Porque mi horno De verdad Que está así Súper malo Entonces el problema Que tengo Es que me corten La parte de abajo Pero la parte de arriba Para dorar Tengo que estarle Casi suplicando Así que lo que hice Fue utilizar mi hornito eléctrico Y ese me salvó la vida Pero aquí les voy a mostrar El resultado El resultado de mi trabajo Miren Miren Todas mis empanaditas Estas las acabo de sacar Ay Están muy calientes Miren Que cosa más rica Ahí me queda una Me falta esa Que es chiquitita Por cocinar Y las otras Las tengo acá En el horno Ven Así que ya Estamos ahora Almorzando Está la familia En pleno Como la pueden ver Ahí todos Digan Hola corazones Hola Ahí está la sobrina Ahí está la cuñada Ahí está el esposito Ahí está hijo Y ahí está Don ancianito Estamos tomando ahora Una sopa Que preparé Mientras tanto Y después vamos a seguir Con las empanadas Ahí tengo la pastita Que les mostré Corazones La que pude hacer El otro día Ven Esa ¿Está picante o no chicos? Muy picante ¿Está picante? Sí Pica mucho Y ahí están los hielos Que les mostré Corazones Ven Eso que se ve Ahí como un ojo Pero en realidad Es una heranda Y el otro lo hice Ven con un cubito De hielo Y un poquito De limón Así que estamos Todos almorzando Feliz 18 Corazones Feliz 18 Para todos Salud Salud ancianos Digan salud Vamos Viva Chile Viva Chile Eso Vamos Digamos así Chicos ya Chicos ya y ventan ahora me toca el lado de la losta miren qué lindo así que ahí me están saliendo ya las últimas empanadas voy a dejar ahí la losa ahora y nos vamos a dedicar a disfrutar la tarde y lo que quieras de la tarde que me quedan las últimas empanadas que estoy haciendo en el horno miren ahí me quedan las últimas miren así que ya con eso estaríamos terminando corazón el día 18 es difícil pero lo logré hola buenos días corazones mágicos buenos días ya estamos a 19 de septiembre un nuevo día y hay que comer mucha mucha carne lo voy a mostrar ahí está ancianito ver ya está preparado tiene lista la carne ya está todo preparado haciendo y empezar a comer sí allá perfecto y buenos días los corazones hola corazón por acá a ven ya tenemos todo preparado para tomar desayuno toda la familia en pleno se están levantando las estrellas ahí anda esposito esposito que ya está comiendo esposito comiendo comiendo empezando el día eso cierto ven acá miren la carnecita don anciano ya la tiene preparada la tiene alineada ahí tiene la longaniza él tiene ahí el pollo ahí tiene el chimichurri eso que le echa él después para juntarlo todo y para juntarlo y vamos a tomar un rico desayuno la cuñada y la sobrina se están levantando se están poniendo bonitas porque ya como son fea como son fea que no les son bonitas que feo el santa dice que como son fea se tiene que poner bonita ven yo hoy día ando así sin nada ven a carita a carita lavada esto es lo que hago así que nos estamos preparando acabo de recibir una llamada a exactamente ahora las 10 22 mire ahora que le estoy grabando son las 10 33 de la mañana y acabo de recibir una llamada a las 10 22 de laura serrano del canal lajo dos mil seis ella se ha portado pero una dulzura conmigo ha estado muy preocupada por esto de los terremotos acá en chile por lo de tsunami también entonces me acaba de llamar preocupada pensando que no sé que algo no podía haber pasado ni bien lo quiera pero nosotros no estamos en el borde costero nosotros estamos lejos entonces gracias a dios nosotros no nos ha afectado eso lo que sí han habido muchos temblores hoy día por lo que me acaban de decir seis en la mañana hubo uno muy fuerte que nosotros sentimos estábamos aportados un pocito y sentimos el temblor pero por suerte nosotros estamos bien así que muchas gracias a todas las que me han mandado mensajes preguntándome cómo estoy deseándome buenas vibras mandándome todas sus oraciones y bendiciones muchísimas gracias por preocuparse con nosotros por suerte estamos todos reunidos hasta toda la familia en pleno entonces uno se siente más apoyadito así que ahora vamos a esperar a la sobrina y a la cuñada para que tomemos todo desayuno y el anito que también se está levantando y vamos a empezar el día 19 así que like por eso un besito y después nos vemos bye corazones hola corazones miren aquí nos estamos preparando para el 19 tengo listos ya los tomates para hacer la ensalada en la chilena que lleva cebolla tomate y cilantro ahí tengo la carne de cerdo por acá tengo las longanizas y chorizos que trajo mi cuñada y por este otro lado acá en el horno ya tengo listo el pollo ahí está doña catalina y estamos ordenando un poquitito ven la casa está limpia pero como siempre hay harta gente entonces se desordena un poquitito por acá está toda la familia en pleno ven ahí está esposito ahí está la cuñada ahí está la sobrina que se ve un poco a contraluz ven todos preparando el diente para el 19 por acá tenemos un español escuchen ven no sé si esto después me va a saltar el copyright aquí tenemos a esposito miren limpiando el baño para un poquitito la música porque me puede saltar el copyright después y no sé si me para el video entonces no con el dedo como hace con los dientes ya pues que me puede saltar el aquí está el pocito está limpiando el baño como pueden ver como siempre ven como siempre porque a él le toca a él lo ensucia él lo limpia así es la cosa acá bien simple sí 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 así que ya el aseo está avanzando y en eso estamos corazones estamos ya poniéndonos al día con todas las cositas que tenemos que hacer para el día 19 por este otro lado así guiño para ti también si también te quiero por este otro lado acá está perrito ven miren ahí está perrito y ahí está don anciano cómo estamos don anciano para el 19 todo listo todo listo ya tiene listo el carbón está preparado todo listo perfecto hoy día don anciano va a estar encargado de preparar la carne vamos a almorzar aquí afuera como pueden ver ya tengo listo mi paragüita así que aquí está perrito y acá don anciano ya tiene lista la barrilla ven el carbón listito para después poder echar la carne así que en eso estamos corazones vamos a seguir avanzando y después les sigo actualizando ya hola corazones miren estoy preparando aquí un ponchecito para empezar ya a celebrar y que los ánimos mejoren vinito blanco con durazno azúcar y después le ponemos unos cubitos de hielo aunque no hace de calor pero igual le da el toque ven miren que rico para hacer un salud y un viva chile ven miren que delicioso el pollo ya lo tengo listo en el horno ya se está empezando a cocinarlo puse a fuego lento y después don anciano y esposito se van a encargar de la parrilla así que ahora voy a hacer un salud corazones y después seguimos hola corazones me acabo de sentar un ratito estaba preparando las horritas de cocina toda la familia anda dispersa el anciano y esposito están preparando el fuego el enanito y la sobrina están estudiando por eso son muy estudiosos yo ya no tenía trabajo que hacer así que se están poniendo al día y la cuñada está aquí viendo hotel y yo estoy haciendo un salud con panchecitos salud está rico medio dulcecito así que está ideal estamos esperando que prendan el fuego para ir a poner la carne a la parrilla y después empezar a preparar y después nada más hola corazones ya están prendiendo el fuego ven ahí está ancianito ahí está esposito hola y ya se están preparando ha costado prender un poquito el fuego pero pero ahí están haciendo la lucha ven el experto es ancianito si ahí ya tiene los utensilios lo que necesitan ya están preparando ya el fueguito aquí ya tiene lista la carne la van a poner en la parrilla por ahí está perrito que está súper relajado y en eso estamos así que eso estamos haciendo corazón ellos están prendiendo el fuego van a empezar a prender la barrilla y a poner la carne y ahí vamos avanzando poco a poquito yo ya tengo listo acá tengo avanzado como pueden ver aquí tengo ya las papitas mayo que voy a hacer aquí tengo la cebolla para hacer la ensalada chilena y ahí tengo el cilantro los tomatitos ya también los tengo lavados y listos el pan lo pusimos ahí en el horno miren para hacer los choripanes y eso en eso andamos ahí está la cuñada viendo tele miren hola Laura beso eso mande un saludo a la Laura a los niños, a los espositos de ella a la lajo ven a la Laura que es del canal lajo sí, a la Laura Laura Serrano que es del canal lajo 2006 ella un amor así que vayan a ver también sus videos que son geniales yo me divierto muchísimo con ellos y por acá como pueden ver esta es la parte de estudio miren niños estudiando esta es la zona de niños estudiando ven sobrina y cachorro ellos en un día festivo donde deberían estar disfrutando bailando cueca están estudiando ven eso pasa por ser universitario sí, ven así que en los octavos corazones voy a seguir ahora tomando mi ponche y esperar que anciano y aposito prendan el fuego para empezar a comer porque tenemos hambre hola corazones miren hola ahí está ahí está cachorro ahí está anciano miren corazones cómo va esto qué cosa más rica tigitigití ven miren qué rico don anciano miren el experto suscríbete 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 miren qué rico corazones cómo están ahí las longanizas va a ser los choripanes la carnecita ven ya se está dorando estamos agarrando ritmo en esta cosa no olviden de suscribir sí aquí está el esposito también hola mis amigos he listo ¿cómo estás? yo soy de chile muy agradecido bien feliz de verte estoy muy feliz aquí está orgullo ¿qué es tu nombre? ¿qué es tu nombre? no no ¿qué es tu nombre? no entendí ¿lo piensa? es el esposito es el esposito yo soy nuestro nombre su nombre es esposito Esposito su apodación apodación es esposito estamos pick it in english, pick it in english, para el público internacional abajo está la traducción we are tiki taka we are peñi 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 this is a manjar you are tiki taka? yes i am tiki taka oh great congratulations we are super chileans ahi viene la sobrina la sobrina la sobrina la sobrina tiene novio por si acaso pololo aca en chile y ahi esta perrito 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 ve 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 aqui esta la familia en pleno oye porque no se bailan un pie de cueca chiquillo para que vean a gran ritmo muestrele a la gente como se baila la cueca vamos eso paulina paulina pásale a la paulina ya vamos eso sabateo mi alma sale roque tambien quiere bailar roque eso el 8 vamos muy bien bracito bracito terminen terminen he vuelto paca eso muy bien ve aquí celebrando entonces el 19 de septiembre hoy día día de las glorias navales más rato viene la parada militar y como pueden ver don anciano miren todavía tiene su gracia y él es el experto acá miren este es el día de don anciano porque a él le gusta preparar todo lo que es el asado todo lo rico miren que rico así que después seguimos corazones bye miren corazones lo que estamos viendo ahora es la celebración de la parada militar acá en chile se celebra todos los años el 19 de septiembre y bueno y conmemora toda la el tema del ejército en nuestro país fuerza armada fuerza aérea y de toda esta clase de gente que hace la parte más bélica de nuestro país de cierta forma aquí terminamos lo que serían las fiestas patrias con esto muchas muchas personas van a ver este lugar al parque o'jiggin y bueno básicamente se trata de disfrutar un día en familia y observar como las distintas fuerzas armadas aéreas o lo que sea muestran lo que han practicado durante el año y el rigor que los rige a la gente que trabaja en eso básicamente es una tradición de mi familia ver esto lo disfrutamos bastante de hecho mi mamá corazón mágico ella todos los años se instala a ver esto y sin duda es algo que le importa muchísimo a nuestra presidenta también así que bueno espero que les guste y si quieren más información recuerden de que todos los años esta celebración se celebra en mi país hola corazones miren ya tenemos la mesita puesta vamos a almorzar aquí afuera como pueden ver yo estoy con un choripán yo estoy con un choripán y te voy a disfrutar la carne ya está lista miren ven pancito ahí listo para el choripán la carne estamos ok y estamos listos para disfrutar nuestro 19 de septiembre así que la mesa ven ya está ok ahí está enanito ahí está la sobrina ahí está don anciano esposito y la cuñada se perdió otra vez así que en eso estamos corazones vamos a seguir disfrutando ya corazones estamos listos en la mesa celebrando nuestro 19 de septiembre como pueden ver nuestros platitos miren qué delicia qué rico yo sé que ustedes me envidian pero me lo voy a comer en el nombre de todos mis corazones mágicos ya así que aquí nos despedimos corazones ha sido un día maravilloso muchas gracias por acompañarnos gracias por haber estado con nosotros hoy día nuestro 19 y ahora nos despedimos todos díganle chau corazones mágicos chau chau a todos feliz 19 bye sí bye corazones chau 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 corazones mágicos gracias por haber estado con nosotros y me despido con un salud chau 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 ch